Ya convirtió el primero Bonini, se sigue escapando Estudiantes, Río Cuarto queda 1'42 y la tiene contra la pintura, Bonini viaja camino a la canasta, agargará ahí afuera Les cuento, queda 1'40, con Estudiantes ganando por 5 y con Tiro que arranca Tiro necesita bolas rápidas, viene Buzo, si tiene control, no va a la ofensiva rápida otra vez defiende bien Estudiantes, pasa la con el rincón, apuntó, lo tiró Falta de Imas, ese señor es así del Meji La cuarta falta personal, lo que habíamos marcado anteriormente cuando se había caído Manuel Forres, en realidad las faltas se las cobraron a Ramiro Imas llega la cuarta el mellizo y se mantiene con dos faltas el Moreno Forres Mirá que pelota perdió, tiró en la salida, no la perdió todavía, uy al límite viene Pérez, apuntó, arrancó hacia la canasta, Matías Pérez, gola 2 de tiro federal, tenemos un cierre para el infarto amigos viene Ferroquio, con Estudiantes, Río Cuarto ganándolo por 3 queda 1 minuto, 15 segundos, la trae Forres, ahora tiro defiende cara a cara viene Forres, arranca Forres, tira, revierte para Borini falta de Buzo, falta de Titino entrarán a ser vitales los libres en penalización de tiro federal la falta de Agustín Buzo es en este caso la segunda falta personal 78 para Estudiantes, 75 para tiro, vendrá Forres por libres, ¿cuánto queda? 1 minuto, 8 segundos, y va Manuel Forres por libres así le dejan la pelotita, la tira contra la pintura, fue el primero de Forres, punto punto de Estudiantes de Río Cuarto, vendrá por el segundo Forres, gana Estudiantes por 4 Forres controla, la tira, camina la canasta, erró, la baja León hay 4 puntos de ventaja, en favor de Estudiantes, queda 1-0-3, 1-0-2, 1-0-1 último minuto de Provincial, y Titino de frente por 3, por 3, no va, no va la toca, pasa la agua, la baja, pasa la agua, la baja, tiro arranca, pasa la agua, cuida para León, va León, votó León doble, doble de tiro, queda en 48 segundos, Estudiantes de Río Cuarto, gana la final por 2, se arranca, y viene Borini, y Borini controla, va para Forres, se juega a defender tiro, queda en 40 segundos, la tira Forres, bota la bola, lo siga Buso siempre Forres, rompimiento, giró contra giró, revirtió, se equivocó Estudiantes se equivocó Estudiantes, ah bueno, pelota regresada a campo defensivo qué chance le ha dado Estudiantes a tiro impensado viene Brun, ¿no? sí, sí, viene un tirador como Federico Brun, ¿quién se retira? ¿Gustín Buso es? sí señor, tiro va para empatarlo, quedan 29 segundos tenía prácticamente el ascenso Estudiantes tuvo mal la última ofensiva, y ahí anda la historia la pondrá en juego, Matías Pérez, ¿para quién va? para el fe de Brun, últimos 28, 27, 26 segundos y viene Brun, y ya los Carla Pérez, ¡almoy por tres! ¡Fue tiro! ¡Tro! ¡Lo de Matías Pérez! ¡Lo dio vuelta a tiro! ¡Oh mi Dios! ¡Oh mi Dios! ¿Qué más le falta a esta final? ¿Qué más le falta a tiro y a Estudiantes de Recuarto? para llenarnos los ojos de básquetbol para dejarnos sin voz lo tenía cerrado, parecía Estudiantes apareció una equivocación una bomba de Matías Pérez falta 21 segundos para que lo dé vuelta a tiro uno de los hombres fundamentales en esta serie Matías Pérez el lanzamiento externo, punto número 22 para él y ahora tiro defensa individual así está Borini salió Scarla Ferroquio mire para Ima tira, se juega a defender Estudiante va en la última bola por el ascenso quedan 16 segundos viene el mellizo Ima se arranca Ramiro ¡erró! quedó por allí pelota de quién es de Estudiante mire Ferroquio quedó solo a Borini y se enredó ¡va a Borini! ¡erró! quedó por allí la pelota de ascenso señoras y señores tiro campeón tiro campeón tiro campeón tiro campeón tiro campeón tiro campeón oh mi Dios oh mi Dios qué final qué final increíble 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 lo tuvo Estudiante lo tuvo Estudiante tiro haciendo la B en una forma increíble lo tuvo Estudiante se levanta la gente de tiro no tenía el ascenso Estudiante de Río Cuarto tuvo tres opciones en la última no pudo Estudiante de Río Cuarto las lágrimas de los jugadores de Estudiante la alegría de tiro no pudo en aquel noventilado no pudo el año pasado ahora sí aquella bomba de Matías Pérez la recordará la gente de tiro no pudo Estudiante es en la ofensiva se levanta festeja grita la gente de tiro una final increíble una final apasionante vibrante cualquier calificativo le cae bien tiro ha ganado la liga cordobesa tiro es el mejor pero créame que es injusto que uno de estos dos equipos no pueda llegar a la liga nacional saludo tiro festeja tiro allí está tiro la dignidad de Estudiante allí está la gente de tiro colmando el parquet tantas tantas veces buscado el ascenso para los blancos morterenses tantas alegrías postergadas hoy ha sido el día histórico en un cierre que no se olvidará fácilmente en siete vibrantes juegos salud tiro campeón del provincial salud tiro campeón de la liga cordobesa de basquetbol bienvenido tiro a la liga nacional B de basquetbol